hola a todos bienvenidos un día más a mi canal un poco como continuación de mi último vídeo os quiero enseñar cómo guardo yo mis recortes y es que sí también guardo todos los recortes de revistas e incluso imprimo fotografías que me gustan mucho de internet este primer cuadernillo que os estoy enseñando tendrá aproximadamente unos nueve años así era como archivaba yo mis fotos hacia los cuadernillos con espirales luego ya me pasé a este otro tipo en el cual yo compraba una libreta que estaba ya hecha en la tienda y lo único que tenía que hacer era pegar las fotos este cuadernillo tendrá unos cinco o seis años aproximadamente como veis las fotos que hay dentro son una delicia luego ya el último que hice y es en el que estoy trabajando actualmente lo hice yo completamente a partir de hojas libros y demás este libro lo hice aproximadamente hace unos dos años todavía tengo muchas hojas libres y sigo trabajando en él el problema que he tenido siempre en este tipo de libros ha sido el tamaño y es que la mayoría de las revistas suelen tener un tamaño a cuatro y aquí es donde entra mi nuevo libro en él no estoy teniendo ningún tipo de problema para incluso incluir las páginas directamente de las revistas ya que tiene el tamaño exacto aquí os enseño algunas de las páginas que ya he hecho ahora os invito a que os preparéis una buena taza de té porque a continuación os voy a enseñar cómo pasó el rato jugando con este libro ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.